Hoy nos encontramos en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Estamos muy felices porque estamos grabando el nuevo videoclip de Hall Effect. Nuestro segundo sencillo que se llama Tú Sabes Lo Que Quieres, de nuestro último álbum. Habla en principio como de una fiesta rock and rollera, donde pasan muchas cosas, pero se fue mutando a que como que daban ganas de bailar. Y es que la canción Tú Sabes Lo Que Quieres, uno mueve la cabeza, es rock and roll, pero esto es Latin Power también, está ahí el latino, o sea, uno cabecea pero mueve la cadera al mismo tiempo. Miramos todos los videos que tiene la banda y casi todos salimos tocando, que es como lo típico, que está bien, pero dijimos, no, hagamos una cosa que nunca hayamos hecho. Entonces en ese caso lo que hicimos fue generar una idea de amplios conceptos que visualmente fuera atractivo, tanto lo musical ligado a una danza. Y mostrar un poco algo novedoso aquí en Colombia. La búsqueda de gente fue como, ¿con qué podemos contar? Fueron a redes, fueron a cafetines de tango, hay chicos de la calle, hay un grupo de danza gigante. Primero que hicimos con el viejo Dao, fue Become, y después también estuvimos en Unpure y en King. Me gusta su energía, ¿no? Siempre está muy activo, muy enérgico, muy contento, y eso se le impregna a uno también. Tú sabes lo que quieres, es una mezcla entre el inglés y el español. Digamos que antes mostrábamos solo el rock en inglés, que era una parte de nosotros nada más, pero nos dimos cuenta que hay mucho más que contar, y ahorita lo estamos diciendo todo sin tapujos, sin límites, y por eso el álbum se llama Y por qué no. Cuando le dicen a uno, no, pero usted sale como un tatuaje, si no sé qué, y así ahora va a bailar, ¿por qué va a bailar? Y uno dice, ¿y por qué no? Pero porque le van a apostar al español cuando ustedes cantan en inglés y en francés, ¿y por qué no? No, pero creo que es un cóctel muy interesante de nuestra influencia del rock con nuestra influencia latinoamericana. O sea, que sale, pero con la responsabilidad de que la gente se va a divertir, y que la gente va a querer seguir viendo el video. Así que escuchen, tú sabes lo que quieres, por favor miren este video que es hecho con mucho cariño para todos, y hay un gran equipo de trabajo aquí, camellándole para ustedes. ¡Bien! ¡Bien!